Dele marriche Aquí vamos a visitar a la A la señora aquí de la vega La que no tiene La que no tiene un pie La señora sin pie conocida en Youtube Pucho que eso está perro gente Es que este sol está tremendo Oye usted Quema bastante Y como se encuentra Hoy estoy con un gran dolor de cabeza Que rayos me he echado aquí Oh no le creo Un gran dolor de cabeza Anduve por la clínica No me alcanzó la fichita No compré todas las pastillas Unas dos sobrecitos A tiempo venimos Ahí tengo la receta Que tengo que comprar No se ajusta a comprar Y no lo dan que a doy Ah no No hay afiado ya no existe Si ahí ya no existe eso ¿Hace cuánto fue pasar consulta? El martes El martes Oye tiene bastantes billetes Ustedes vinieron al siguiente día Como se debe se paga Se deja lo que se debe Y si ya no se ajusta Ya no le dan un medecil a uno En otros casos Los vuelve a comprar uno No pero lo bueno Que aquí la venimos a visitar Mire A petición A petición De tres suscriptores Si yo me alegro Del buen salvadoreño Si Aquí la venimos visitando Está bueno Aquí con el marrinche Y la sandrita Si así me dicen Que se llama él No es el propio nombre Pero así le dicen Se llama Santos Eliseo Andrade Cruz Pero conocido popularmente Como el marrinche Mero marrinche va marrinche Así es El mero tutacande Así es Entonces Sandrita Nos tocó difícil va Nos tocó difícil Veníamos allí Con algo Con miedito siempre Pero Hasta los audífonos Estabas dejando perdidos Ya En la calle Pero varios días Va a ver Que va a ir dejando Eso hija Va a ir dejando El miedo Si si Está costándole Que le quita el miedo Andar en moto Como ella no conocía Bien aquí quizás Ajá Solo es bienvenido A marrinche Si Solo nosotros Con marrinche Ajá Está durmiendo Si Bueno y están Que no les ha pasado Nada Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno Si Aquella vez tuvimos Un percance Si Aquella vez tuvimos Un percance Que nos ponchó la llanta Cuando veníamos para acá Si No pudimos venir a tiempo Hasta el siguiente día Tuvimos que venir Si así es Si Es fue lo difícil Lo que nos ha pasado Pero ya de ahí Más nada Si Todo tranquilo Y están torteando Si Ya están moliendo Las hipotas ahí Miren Mañanearon Si Todos los tiempos Así mañanean A moler El viejito Estaba prensando Un puño de leña Si Como ya está lloviendo Si no Y ya ya mojadita La leña No quiere encender Si Ajá Pues Entonces Le vamos a hacer La entrega De las ayuditas Vaya pues Le han hecho Llegar ahí A un Marcelino Para usted Ajá Aunque don Marcelino No nos pudo acompañar hoy Ajá No nos pudo acompañar Como Aquí solo en moto Podemos venir los tres Y no nos pueden venir en carro Está bien hija Ajá Entonces Le vamos a entregar Ayuditas Que le han hecho Llegar a él Que son tres ayudas ¿Verdad? Sí Tres ayudas De tres Tres suscriptores Nos mandaron acá Dejarle esa bendición Que le mandan ahí Sí Para que ajuste Para el medicamento Sí Tengo 100 Y cincuenta Vaya Quiero explicar un poquito Ahí Quien manda esas ayuditas Esas ayuditas Vaya 100 dólares Lo mandan De una familia De cucuruchos Que creo que está Que están en Estados Unidos Si no me equivoco Ahí están en Estados Unidos Este Vieron el video Aquella vez Los videos Que le hemos venido a tomar Y Les pareció Demandarle esos 100 dólares A esa familia De cucuruchos Sí Vale No sé Si tiene algunas palabritas Para esa familia Vaya Pues De los que me están ayudando Esa que dice Personas de cucuruchos Que me los tengan alentaditos Y gracias Porque me están ayudando Con la que tienen Están me ayudando Para este pie Y que Dios me los cuide Y les dé fuerza De trabajar Para que se acuerden De vuelta de mí Así es También Este 100 dólares Este Los otros 100 Este Que le mandan ahí Son de Una persona De Yo creo que De Estados Unidos Si no me equivoco Si no me estoy equivocando De Estados Unidos Le mandan esa ayuda También Este Esa persona Esa persona No quiso dar nombres No quiso dar nombres Ni dirección Nada Nada Solo dijo Que le vinieramos A dejar esos 100 dólares Que Que se los mandaba Dios dijo Vaya pues Gracias Díganle Pero como no dan el nombre Yo les mando Muchas saludes Estoy agradecida Por lo que me están ayudando Esas personas Que se acuerdan De mí También los 50 También los 50 dólares También los manda Una persona Que no quiso dar nombres Solo digo Que es una bendición Que le mandaba a usted Los mando Muchos salud Y yo a ellos Los que están acordando De mí Que me están ayudando Y que estén alentaditos Que el Señor Me los cuide Para que tengan fuerza De trabajar Así es Como ellos nos dan Los nombres Yo estoy muy agradecida Que ellos se acuerdan De ellos Así es pues Sandrita Pues Hay que darle Gracias a Dios Porque siempre Hay personas buenas Bondadosas Y que tienen el corazón Tienen un corazón bueno Y darle gracias a Dios Por la ayudita Que le han traído Aquí a Niña Matías A niña Matías Aquí verdad Que pues Se ve que si lo necesita Bastante Por su enfermedad Y por lo de su pie También Pues Bendiciones Para esas personas Que mandaron esa ayuda Para ellas Así es Que Dios la bendiga Y la guarde Allá en Estados Unidos Y también pedirle a Dios Por mí Que me vino a morder el pato Ahí vino a morder el pato A ver Que es lo bueno Que ha sentido Alguna lombriz Ahí debajo De la llina Quizás Alguna lombriz Como ha llovido Hay bastantes lombrices Ya creo que ya salieron Sí Vaya pues Yo por los tres Que andan aquí Yo les agradezco A ustedes Que me están visitando Y Dios me los cuida Para que no les pase nada Por camino Amén Amén Así va a ser Así va a ser Bastandrita Y marrinche Así es Mero marrinche Él es Dijo Alberto Ahí está Y qué van a preparar De almuerzo Solo la tortillita Solo la tortillita La tortillita No pero Pero como Como a buen hambre Sí Si hombre Con un poquito de sal Bien rica Cuando hay bastante hambre Como los pueblos Ahí con qué va Pero si quedan tortillitas Ya van a ver Que vayan a buscar Unos huevitos Y les gustan los huevitos Y les dan una tortillita Hijo Sí pues claro Claro Ahí está ¿Y los hogares? Las Zancu Llegan a la Puebla No Esta está de fiestas hoy Ahorita estamos De fiesta en la Puebla Dondita Ayer anduvimos Comiándolos Un elote loco Amarich No los trae ninguno Compartir con los pueblos Solo el cuento Trae nomás va Ajá No trae ninguno Vamos a llevar A la vega A visitarla A ella que le toca más Le queda más cerca Si quiere unos dulces va Un dulce de chocolate Dulce de feria De coco Conserva Bueno y también San Gerardo ¿Verdad ella va a estar de Fiesta también Hoy esta semana es va Qué bien Ajá Muy de alegre Fiesta ¿Se ponen bien? ¿Se ponen bien? Marrinche va a ir Dime Miren los ojos Ahí está ¿Y usted va a ir? No Yo con él ya no salgo Ya no sale A ver Y yo alegre Que ya había conseguido Bailadora marrinche Hay hermanos que salen ahí Yo no Como cuido a mi mamá En vez Y ellas salen Ajá O sea que las hermanas Son fiesteras Sí Ella No pero es que bonito Ir a divertirse ¿Verdad muchacha? Sí Es bonito ir a divertirse Un rato Ahí está Dije que va a ir a ver Los bolados A la perla Mira los Los boladitos Sí Así dije Bueno y el día Que va a pasar consulta ¿Qué le dijo la doctora? En los chequeos ¿Cómo salió? Mire que Que estaba bien jodida La anemia Hoy me he entrado La anemia Me dieron pastillas Para la anemia Ah pero ya le dieron El medicamento Sí Esa me la dieron Esa la que usted Comprá La compré Lo que no traje Fue las pastillas De la azúcar Y otras Y como esas pastillas De la azúcar ¿Verdad que son algo Caritas? Sí Un sobrecito Vale 20 dólares 20 dólares Un sobrecito Pero en la tierra Y en la clínica Me la están dando Pero es chafa Como la chafa No le cae bien Ajá Como la azúcar Es azúcar Como ya deja Delicada El azúcar Cancerosa Ah es Ya 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 un azúcar ¿Cómo se dice? Cancerosa de viña Agresivo Sí Es más peligroso Sí Es más peligroso No tiene que poner Un buen tratamiento Para que Que se cura Ajá Pidiéndole a Dios Y bebiendo la pastilla Con Dios ¿Qué lindo fue? Es que ahí habían las cosas No Así es Llevaba el azúcar De 350 Ya me hizo ella A alegrar Porque a ver La llevaba de 500 ¿Cómo esto? Sí ¿Y ese piso Que le traen Compra maíz Todo Ella no le gusta Todo ¿Cómo anda Comprando el maíz? Está caro Le saco de maíz 50 dólares No Está caro El maíz Está caro Y la mitad Lo dejo para la medicina La otra mitad Lo dejo para el maíz Está difícil Está difícil la situación Pero decís a Dios Que le están ayudando A esos canales Si no fueran eso Ella no pasará Con ese dinero No pasará mejor Si está Si hubiera muerto Primero Primero Dios Que siempre sigan Se sigan Sumando las personas Que la están ayudando Esas personas son buenas Y Dios Que las tengan Lentadas a ellos También en el trabajo Y cuando me estaba Punciando el pie Dios Que las El pie Este Y este Empezaba a chusear Cuando me chuseaba Este Sentía yo este Pero era solo este Y aquel jalón Y aquel jalón Y la examinó bien Y dijo que tenía que comprar Unas cajas de pastillas Una cajita compré Cuando me muerde Siento yo que la pastilla Me calle bien O sea que O sea que O sea que Doña Matías O sea que Cuando usted siente Que se le ha elevado El azúcar o algo Siente como Como mordida Como que son espinas Que me ensartan Como que son espinas Digo ya me volvieron A joder Digo yo espinas Me envuelto a poner Pero dijo ella que no Pídale a Dios Después compró La receta La maña La caja Ahí me la estoy Dijo a las 7 de la noche Me bebo la pastilla Tienen que estar La hora No pasarme Dijo ella No pasarme De las 7 de la pastilla De la noche Eso es lo bueno Por lo menos Que la pastilla Le cae bien Por lo menos Pero ella dijo Que tenía que comer Y yo no como nada Para que le voy a decir Yo era un hombre Es que dijo Que tenía que comprar Vitamina Y yo no compro Vitamina Pero tal vez Con ese dinerito Que le han mandado Y si ya va a comprarla Si voy a comprar Dos cajitas De vitamina Hoy la botreo Y que vaya Y haga el esfuerzo De comer un poquito Para que se bebe El medicamento Si porque me dijo Ella que tenía que comer Porque esa pastilla Es fuerte Es como es cortante Es antibiótico Para la mordida Del pie Si Bueno Bueno entonces Niña Matías Nosotros pasamos A retirarnos ya Porque tenemos Otros compromisos Que cubrir Hoy en este día Vaya pues hijo Ahí querían tortillitas Que era con sardita Y había tortillas Si 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 Pero Hay otro día Vaya pues Les agradecemos Voy a ver Que les arreglo Para dar ¿Vaya? Está bien Entonces hay que venir De vuelta Riquísimo Riquísimo Si En vez de Rico Rico Bueno Entonces Ya nos pasamos A retirar Gracias a esas Tres personas Que mandaron Esa ayudita Aquí a Niña Matías Que ella Tanto que lo necesita Que como estaba Comentando ella Que No le alcanzó El dinero Para comprar Todo el medicamento Y primero Dios Ya hoy si va a tener Todo el medicamento Si Todo el medicamento Si Todo el medicamento Así es entonces Gracias Amigos Del Buen Salvadoreño